¡Suscríbete al canal! 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 porque es para fortalecer las relaciones entre la gente que trabaja es el trébol, el trébol también sería esta es la madre de Fátima tenemos un dibujo así pero usted tiene la trompa por abajo la su, para portar dinero a casa sería la trompa por abajo la trompa por abajo y mirar hacia dentro de casa si lo que queremos es portar dinero es decir, sería muy bonito también para protección o para familia pero no para abundancia porque no tiene la trompa por abajo después una tortugueta, la tortuga también es símbol de buena sort y la tortuga es para energía positiva y para donar pau para salud, para pau y si queremos que las cosas también la tortugueta se puede posar darrere, en lugar de mirar para que las cosas roines vayan lentes y las cosas buenas vayan a presa entonces mirar la tortugueta a cero y sería eso de tranquilidad de esa gente que es muy nerviosa que necesita dar pau, agarrar una tortugueta incluso lo que decimos de agarrarla en la mano en reuniones o puestos donde estiguemos especialmente nerviosos nos tranquilizará portar la tortugueta en la mano igual que sea, esas de plata pero pueden ser de otras estamos portando materiales más nobles pero pueden ser de cualquier manera otra cosa que también vemos últimamente es más para decoración un colmillo no has visto que muchas buenas porten un colmillo eso es lo del comillo es el tope en estos momentos en cuanto a la muerte pero también tiene un perqué es eso es fortalea que te ayuda en los obstáculos del día a día porque eso portarlo es bueno y anar tocándolo y desde luego echar a la gente sexual antes feían hasta en los cuernos y los pobres rinocerontes es maten por el cuerno ah, y había una creencia que recuperaban la virilidad o algo así exacto en algún documental lo habría visto ahí, ahí ahí, ahí es que es una barbaridad pero sí que los colmillos porten buena suerte y ahora ya se hacen de plástico y todo eso entonces el efecto de atracción sexual es el mismo porque es de esa forma y es de los animales cuantos más grandes tenían los colmillos más potencia suposa que eran entonces es una cosa que el tamaño importa importa, mucho muchísimo pues es una cosa que tenemos ahí pues los rinocerontes y los elefantes hasta los baños de cervos y todos esos animales cuantos más grandes pues así la jornada la jornada el colmillos lo que son los colmillos eso ayudaría todo y la forma es que nosotros lo tenemos ahí interiorizado que cuantos más grandes esa protección de los animales pues es muy atrayendo porque lo tenemos desde que estamos en las cavernas imagina si saben bien aquella chenya es un de los más anticos junto al trébol y la ferradura y la pata de conill bueno eso es muy importante lo del trébol sí que habíamos quedado que es que como era difícil trobar normalmente es un de tres trobar-ne uno es difícil pues si la trobes es fortuna yo estoy en el jardín tienes tres pero si la trobes es como ostras hoy voy a jugar porque me toque y también es atrayendo de diners principalmente diners y buena sort y tú no tienes en el jardín en el jardín tengo trébols pero donde pasas si queda más fuerza tenemos dos cosas tenemos esa chica que sí que sería para portar en la cartera y hay de muchos tipos esta que hay así al vídeo es realmente una ferradura de caball que sería perfecta a casa y sería posar la chica per avall no per amunt la gente la puede posar como quieras dependiendo de lo que quieras se lo coloque de una forma o de otra pero siempre per avall ante el dubte de ay no sé yo exactamente yo lo que quieras es que me dene buena sort y que me ajude a casa pues así porque el caball chafa per avall no per amunt sí, claro el caball chafa eixi no se hace fort para tener sort y ni aquí vol yo no d'ahí no te digo res ya porque si no la gente se agarra lo que vol entonces que la fiquen como nos da la gana pero realmente la pateta de conill sería un colmillo en pateta me parece a mi me fa l'efecte lo del conill es muy antiguo ahora ya está en desús evidentemente pero se pensaba a parte que dien que cura el reuma el conill pero es los que peguen los conillos claro si no tienes que no tienen reuma pues eso es que cura y dien eso que era una buena muleta de protección porque el conill se nix de todos los obstáculos conill más bien la llebre porque voté porque corre y entonces cazarla y tener la pateta donar buena suerte es como la guanyada de ella eso me transmitirá a mi así es la creu de caravaca que desde siempre en los dos años en los ángeles esta creu de caravaca es va a portarla pero cuando se trenca un desangeles cuando se partís que puede pasar aunque sea de oro aunque sea cuando la portas posada diuen que cuando hace el efecto que tiene que hacer y esa protección del mal de ull que espera lo que es la creu de caravaca cauría un y es este este es el río o algo así me han explicado en Egipte es una clau es la clau egípcia y también es una clau egípcia porque además es una figura preciosa la veus en muchos en muchos jeroglífics antics de Egipte está esta clau y en las iglesias también simbolizaría la vida la vida buena el buen camino obrir los obstáculos es como si tú portaras la clau de las portas buenas y no de las ruines entonces es muy bueno sobre todo para la gente que tiene muchos dudas en general que te ayudaría a tener esa clarividencia para encontrar el camino correcto o las cosas buenas es un obre caminos es muy chula muy chula y muy potent las clauas en general porque ha portado de ellos y por así no había colocado tres caras noves sí ahí eran unas clauas exacto también serían otro tipo de clau pero a mí me gusta especialmente esta clau de la vida es muy bonita es estéticamente es preciosa todo lo que sea formas redones arredonidas siempre estéticamente es muy más atrayente porque la vida casi todo es en formas redones lo natural es muy difícil que no hay cosas de punta y las puntas sí que simbolizarían los problemas los obstáculos casi todo en forma redoneta ¿te has dado cuenta? todo lo que es para todo lo que es para todo es muy raro después tenemos ahí un chico que es el hombre el hombre también sería es más espiritual es más para curar las feridas profundas de l'ánima y del cos cuando tienes cuando estás chulo cuando tienes accidentes cuando tienes algún problema de salud que no es de morir pero sí que es una cosa de partir un tiempo que ya se te queda o cuando tienes esos problemas de l'ánima pues una ruptura cosas que realmente se hacen mal decepción sí como dice un ecane sería el hombre que es este chico se dice el otro que tiene una forma una pequeña extraña es muy bonito además es como un tres en una forma es una cosa así nada más se dice hombre y hombre es la palabra de relax que se han dicho pues eso sería para relajarmos para donarnos para que las cosas nos funcionen una miqueta mejor de lo que va después tenemos la figa que ha portado en todas las versiones está vengu más veces y vendrá espera porque la figa mira si hay de bonitas esa sería para penjarla así de adorno siempre hay que mirar que va fuera y si todo nos contáis una maneta tirando que va fuera es para tornar la negatividad y el mal de ultima sería un buen amulet para los chicos para tornar pero no es sagrada no no hay de chico hay de chico hay de ponchar orejas y de distintos materiales en la maneta siempre para fuera no ponemos la mano en este sentido siempre en este es muy buena que sea de fusta o de plata materiales nobles como siempre han dicho de acuerdo en las manetas para fuera eso también es una figa también sí no puedo agafar sí pero es de un arbre especial que ya veis en los tres colores este tamaño hay más chico pero esta no es de una fusta normal es curiosísimo esa es mágica por la fusta y por la forma esa figa sería muy muy especial portarla de monta es súper suave es la vaoba como se llama no liemos nosotros si no porque si no se liaran sí se liaran nosotros sabemos y tiene que ser esa que es de esas tres fustes que es para la protección total de envejes de problemas de obstáculos todo eso sería esta figa después hay mucha gente que tiene una moneda que agarra una moneda que para ellos es especial la moneda de la suerte la moneda sería diners evidentemente que es el río de diners o ese cambio que en el monedero es siempre ahí la madre diguem esa la dice siempre ahí una otra que m'agrada molt es la mariquita y hay gente que tiene mariquita a casa la mariquita sería el símbol de obrir los caminos de la felicitat de la harmonía porque siempre viven en molta pau y a pesar de que que los bichos que también sería que también sería para portar esta sería sabiduría que los estudiants que los estudiants lo portaran cuando tienen que ir a un examen y no a un examen sino durante todos esos estudios para que los entre porque es difícil que si vas a un examen no te has preparado no lo traurás no ni a un o ni a un sol ni a un leto que te salve no has de estudiar sí portarlo sería sabiduría más asente lo que estudiamos lo que hacemos lo que hacemos eso aniría bien la raneta sería fertilidad posar además hay de muy monas para poner a casa a la ordenadora te has puesto sería fertilidad o que fluísquen las cosas también para mejorar la granoteta es muy buena dividir en más fertilidad no es nomás para chiqués sino fertilidad económica fertilidad sería la raneta y después lo que vamos a decir el otro día eso ya es más que la muleta entonces sí sería ¿por qué tenemos por sí, para acabar en esta sección ¿por qué tenemos por de tirar la sal? que no hay que no hay que no hay porque no volen pasar por bajos de una escala porque un gran negre o cosas de la que se me ocurrís a mí sí pobre gran negre pobre gran negre yo lo adoro tengo el meu sal tengo el meu gatet que es una mona el color groc para los actores que una vez me lo habéis contado sí pero el color groc para los actores es porque Molier va morir de groc de l'escenario a partir de ahí los actores es como ese color no me agrada más y los gatos pobreces porque en la época que no había peste se pensaban como se venían las ratas que transmitían la malaria o la peste o las malaltías que no había entonces se van encarregar a todos los gatos que no había muchos gatos que lo que transmitían la rata pero se va quedar y además se pensaban que también que el gat negre era una bruixa que no había que no había por ahí transmitían pobre gat pero si las bruixes son buenas miren vosotros pero tiene la mala prensa agarrar la sal ¿qué se hace? se tira pero antes no porque no más venía después de soñar a la mar era más difícil transportarla entonces el que tenía sal o esa posibilidad era rico tirar un tresor pues eso donaba mala sort pero te sentí te sentí claro que te sentí claro todo te sentí el que vivía a pro de la mar era más fácil pero el que no además para las enfermedades hay muchas enfermedades de la interior que necesitas sal para combatirles pues todas estas cosas si no tenías sal muy malamente para la vida para la vida en general era font de vida lo del cristal el cristal el cristal porque se trenca el cristal el cristal ha caigut de l'espill i l'ha fet en mil pues a saber de la moda de l'antiga Venècia quan era ella país per si mateix se va posar de moda posar grans cristals de fet encara continua encara n'hi ha cristal eres de cristal de Murano allí y entonces se posaba per darrere una placa de plata para que fuera efectivo brillar el espill cuando eso se trencava valía muchos diners porque era muy gran entonces el que trencava eso el empleado imagina't li caía el pèl li caía el pèl tenia que pagarlo y se podía tirar años pagándolo en lo cual era desgracia total para la familia porque esa persona era la que mantenía la familia que tenía que pagar y si tenía que pagarlo le restaban del su jornal en lo cual casi ¿por qué? ¿por qué? La escala simboliza la Santísima Trinidad, porque cuando está apoyada, siempre la escala tiene que estar apoyada, o tiene que hacer un triángulo. Entonces suposaba que pasar por abajo de la Santísima Trinidad era como trencarla y concreditar el dimoni. Estabas trencando ese triángulo que n'hi había. Después también se creó que cuando van a penjar a Nuestro Señor van a apoyar la escala para poder pujarlo. Entonces pensan que abajo también está el dimoni. Entonces pasar por abajo es pasar por la zona ruina. Incluso, antigamente, cuando alguien robaba o tenía que hacer alguna cosa y el tenían que penjar, era penjarlos. Y al apoyar la escala en el árbol para penjarlos, la disseny allí y se pensaban que después del mort se quedaba ahí en esa zona negra y nadie volía ir a retirar. Mira, si no hay cosas por las que no se tiene que pasar. Pero algo muy curioso es que tenía que pasar con el verdugo. Sí, pero tenía que pasar con el verdugo también en el río. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre no ha escupido todo el rato. No, porque eso es protección. No, porque es protección. Para protegerse. Para neutralizar el efecto. Cuando pasas por abajo de una escala tienes que portar los discos cruzados o tienes que anar escupiendo y el otro aquí... Fent la señal de la sigla. De la sigla. De la sigla. De la sigla. De la sigla, que va afuera, en cuidado, porque si no, pues se agarra también el dimoni. Mira, así es que los que andaban a guillotinar en la época de los francesos, es pasaban antes de pujar al cadalzo, se pasaban por abajo de la escala. Entonces, imagina, si pensaban que tenía mala suerte, ninguno volía después pasar por abajo de una escala. Pues imagina. Se comprend. Se comprend, ¿no? Se comprend. Se comprend. Se comprend. Així que aquestes coses són per les que se sent que donen mala sort. Molt interessant. N'hi ha moltes més, però aportar-les les més comuns i les més... En qualsevol cas, cadascú que tria el seu amulet o depenent del que vol en cada moment, se ritualitza i si li tens fe i li tens aquesta devoció, segur que tens el poder. Les energies circularan i només tindràs bona sort. Guai. I ara amb els cines del zodiac i les parts del cos més importants o més significatives o més representatives, com ho diria? Que tenen que potenciar perquè ahir estarà una miqueta el seu atractiu. I a més no ho diries mai. Hi ha coses que dius, ui, doncs no m'ho hauria pensat. Quan li ho vaig dir a la cara i em diu, mmm, què serien els àries? Perquè sempre, com és sempre els àries, doncs espeus. Ja veus, espeus, però si és el més lleig, això és el que pensem, però és el més lleig. I ja no només, sinó que és una part... Però el que té els objectes, és important. I que tenen que cuidar-los, que tenen que mimar-los, perquè és el que porta tot el cos. Doncs és de veres perquè ho faig. No sé si és a altres àries, però debilitat per cuidar-me els peus. A més, esten molt delicats i si alguna cosa es fa mal els peus, diran que estan de mal humor sense ser. A més, és més important del que creiem els peus. A més, les àries són persones que, per a ells, les sabates, encara que no han pensat, ui, els peus, però les sabates són una prenda molt important en la seva forma de vestir. Sí, i ja no és que tinguin més taco o menys taco, per exemple, els homes. Però el home és de portar als àries una sabata especial, que li digui alguna cosa, que cride l'atenció. Algo italà, alguna cosa bonica. I segurament no s'han donat compte, però ara diuen, ostres, doncs sí, és veritat. I a banda, els peus és el que ens dona aquesta forma de caminar. I les àries tindrien una forma de caminar molt sexy, molt atragent i tindrien que potenciar-la. Així que els que no s'han donat compte que es comencen a cuidar-se els peus perquè són més sensuals del que ens imaginem. A més, qui no de repente en la playa estàs assentat i te fijes els peus i dius, ui, este, que lleigos o que bonicos. Segurament els que els tindran bonicos seran els àries perquè a més els cuiden amb un top. Ai, quina gracia. Molt bé. Els tauro. Els tauro seria el pit. El busto i el pit, la part delantera. I tu diràs, bueno, pues moltes dones, pues vaig, xe, pues jo soc tauro, el tinc xicotter i tal. Doncs no, no és el tamany, sinó treu-li partit. És això de tirar cap avant. Difícilment un tauro anirà a agarrar, sinó que anirà sempre... Tirar per rere. Anirà sempre a tirar per rere com menjant-se el món. Tant els homes com les dones, el que se vestisquen es influirà molt. Doncs una dona un escot bonico, l'home una samarreta, perquè tindran un pectoral molt atragent i a l'edat. A més, és que en poc de deport que facin, és la zona que més agraïda tindran. O sigui, la roba serà molt important. I això, tindrà, dona la importància a lo que la té. Els gèminis serien el monyo. I és veritat, eh? Probablement quasi tots els gèminis tindran o una melena important, serà un signe d'identitat, una bona melena bonica, ja sigui llis o rissat, inclús els que ho porten curt serà un estil molt significatiu, model, bonico, de destacar. Probablement mos fijarem en lo primer, en la melena o en el monyo de certa persona. Ja sigui home o dona i serà dels gèmels. Serà un signe d'identitat seva, la seva melena i el moviment i la forma en què tenen de fer-se-la, de pentinà-se-la, de tocà-se-la. Probablement seran des que quan parlen se toquen el monyo. És on volen que vagi donant-se o sense donar-se conte. Els crancs, els càncer. Què podria ser? Doncs la boca. Eixes? La boca. Morditos muan. Tenen com una sonrisa hipnòtica i ja no només la forma més gran o més menuda, sinó la forma en què la menegen, en què parlen. Eixa gràcia serà molt envolvent i serà el que atraurà a les persones, independentment del conjunt. És una cosa que tenen a la forma de parlar, de sonriure. Probablement sempre tindran els dents molt ben arreglats o bonicos, perquè és la seva zona forta. Les donen els petits morrets. Seria l'único ressartar-la en un pintallavi, en alguna cosa. I ja no és la forma, sinó el part de l'art. A mi la pirana tota la vida. Sensuals, és morros rojos. Tota la vida. És morros roxets, és morros putxets. En la meva família som de morros roxets, que diem. Nos ha encantat. Doncs mira, és esa zona, la boca. L'expressió de tota aquesta zona seria el que cridaria l'atenció. És lleons, els ulls. Probablement siguen gent dels ulls més bé clars, o un marron per un color diferent. I ja no només el color, sinó la forma. Seran d'aquestes persones que tenen xispetes als ulls i que pareix que parlen, que són molt atragents i estàs com mirant-los permanentment. Seran els ulls el centre d'aquesta atenció. Es tindran bonicos en quant a la forma, a la necessitat. I diran, doncs jo porto ulleres. Segur? Igual sóc. És una cosa perquè parlen per ells mateixos, portant o no portant ulleres. Els lleons han de prendre atenció als ulls. I les dones, ja que és la zona més bonica seua, remarcar-los en un bon maquillatge, en una pintura, per a ser el punt més important. La verge, esbirgo. No és una zona comú, sinó la sensualitat, en definitiva, que porten ells. Són molt nècios, molt... I cada part per a ells és important i eixir al carrer. De qualsevol manera per a ells seria el desastre més desastros. No, no, no. Són coquetes. Esbirgo seria més un conjunt del sempre té que ser algo més bonico i tenen la necessitat d'agradar. És com una cosa que les he dit que no és superficialitat, és la necessitat d'agradar i creuen que ho aconseguiran a través de l'estètica. Home, és una manera. Sí, és una manera. Si no seria, per exemple, moño... No, no, no. Seria un conjunt genèric, atraient sexual, però d'ell és tot. No puc dir-me... Per exemple, un virgo si té la ungla malpintada i estarà tot el rato aixina. Pa' que no me la vesguen, ningú se n'adone, però ho saben, eh? No venen, sí, sí, sí. Per portar-te un exemple. O s'han embrutat les sàbates i tenen cara a un puesto i estaran mare meua. Si no me la limpio i no puc entrar, si no se donaran compte... Ah, a mi me té igual, jo sí me la donen. Són molt... Són aixina. Molt maniosos, vale? Vale. És libra, es libra les cames. Seran persones en les cames ben contornellades... Neublar de tot com tot el món, això és... Però en genèric. Sí, és genèric i seran llargues, cridant l'atenció per damunt d'altres zones, com me diuen a mi una vegada, patilargos, doncs probablement seran patilargos o que tinguen boniques, llargues... I les dones sempre, quan porten faldas, segur que diuen Ui, xica, que guapa vos, ui, o què tal? I els homes també tenen la cama molt bonica, entre cul, cama, molt atrayent. Així que, a més, com és la seua zona forta, difícilment o en rares ocasions tindran a la cel·lulitis, agarraran a altres zones, però per ahir no. En el temps serà el seu punt fort, d'acord? És escòlpio, seria el nalgues i culo. Ui, d'acord. Aquest seria el cul. A més, allò que diu, senyor, és que tot el món me mira a mi el cul, perquè és la seua zona forta, el tindran principalment més dur, més bonico, i ja te dic, com fa la pata aquí, que sempre se fa la foto del cul, i el cul. Ah, però, oi? Puòsia que un culet vam plantar ahí. Molt bonico, molt bonico. Puòsia del culet vam plantar ahí, o d'això pot ser l'escorpió, és l'escorpió. Quasi segur, perquè el tenen ahí, al bon puesto. També, si no cuiden, pot tenir tendència a fer-se més gran del que els agradaria, i per això ja és que te cuides, ja no és culpa de la gent. Exacte. El sagitari, aquesta també és la pata aquí, la esquena. Que mira que li donem poca importància en ningú moment. Tu quan te poses crema, el que menos importància li ha... No penses que no hi ha importància com fer un massatge, i dius, ai, que gust. Pots més me gasta de cuidar això, no? Exacte. L'esquena és, i a més, és molt sensual. Tu no has vist de vegades una xica en l'esquena a l'aire, i tots els xics junts de repens se'n van la mirar, i la persona que li agrada ensenyar l'esquena, com per exemple el sagitari, són molt segurs de si mateixos, perquè com se vol, no ensenyar la zona, per la raó que com ens la veiem poquet, no tenim molt clar si és bonica, si és lleig, mentre que ell sí. Aixina que n'hi ha que cuidar la zona, de repens un muscle, tirar-lo, l'esquena, és molt sensual, i n'hi ha que cuidar-la una miqueta més. I ells ho saben, eh? Aixina que ell sí, és la zona sexy. És capricornio, serien les mans. Que bonica, a mi també m'agrada mirar-la. Molt, molt, molt. Serien unes mans molt boniques, ben cuidades, perquè les mans n'hi ha vegades que encara que no siguen molt boniques, si estan ben cuidades, ja són punts a favor. I a més seran unes persones que expressaran prou en les mans, les menejaran, gesticularan, i les tindran prou cuidades. I a banda, pensa que a aquestes mans n'hi ha que saber treballar-les, entón són persones que les mans te guanyaran molt. En un moment, on et tocaran, o a la parella, en ese massatge, en ese tocar, són unes mans molt boniques. I pertanyen als capricorn. Molt bé. Els aquàrius, seria la panxeta, el ventre, i dius, si jo tinc una panxa, no és el tamany que tinc en les abdominals, que els homes se tendiran a cuidar-se molt i a tindre abdominals. Sino que encara que sigui una miqueta de panxeta, és el ventre, que dius, és un símbol de fertilitat, i als homes les atrauen l'atenció. Més de lo que mos pensem les dones, són molt més estrictes. Una miqueta de panxeta, és crítica, és una miqueta. A més, tot el que tingui parella, sabrà que de tant en quant toquen la panxeta, que a vosaltres mos sente com una pata al cul, i és que a ells els agraeix. I al revés, i a les dones tocar-li la panxeta. Té algo que toque, i és una zona que han de potenciar els aquaris. Panxeta o guachorra, que n'hi ha de tot. N'hi ha de tot. Jo l'ha tratat amb carinyo, sigui el tamany que sí. Però tocar la panxeta i els aquaris, potenciar-la, cuidar-se, fer la cremeta, les cosetes, perquè serà de la zona que més agradarà i més seguretat donarà. I per acabar, els pistis, una cosa que no li dona importància, però que també quan no el tens, dius, uh, el coll. Oh, el coll. Aplego amb miqueta de les contes. La crema de s'ha de pisar per aïsos. Totes les cosetes i totes, eh? Ah, ahí està. El coll, tindran un coll ben bonico. És molt bonico. Pide l'atenció. Que te pots portar un pendiente i no arriba mai, i no que se mos enganxa tot. Doncs un bon coll. Doncs els pistis són persones que tenen un coll al llarg, un coll ben bonico. I, a més, seria la seva zona erògina. Donar-li un besito al coll i és com, uh, el respinguet és del que més els agrae. Això, coll i escot. No anirien tampoc mai aïsina o de muscles caiguts. Són gent que té una esquena i un porte molt atrayent. Com que totes aquestes parts del cos és el que ens agrada. A més, ara penseu i diràs, qui no s'ha fijat, per exemple, en una esquena ben formada, ben bonica, o en un culet o en unes mans. Sempre pensem que anem als mateixos puestos i no. Tot el cos és bonico i hi ha que cuidar-los amb ser uns... Persones. Tota la persona, sí, sí. Claro que sí. Bueno, moltes gràcies. Nosaltres sí que sou els nostres amulets del bon rotllo, del... de la... de la energia positiva i de la màgia de la millor del Montserrat. Clar, és que ja estem en març i ja estem escomençant... Ja escomençant, ja escomençant. Tienes que... Sí. Ja tenim la mà d'alén a la mà. Iupi, que bé. I el dia llarg, oh, i ara una època de l'any molt bonica. Ui fa un dia preciós, ha fet un dia preciós. Bueno, Karen, el borreguet, perquè no hi ha que constiparse, si no hi ha... Mira, mira, mira. Mira, mira. Però bueno, constipat, se pot superar. És igual. Mira, Karen, Elena, moltes gràcies. Una setmana més. Becet. I amb vosaltres, pues acabem el Plaça Major de Ui, però ja saben, 20 de dilluns i divendres tenim una cita i és de Plaça Major és a seua. Fins demà.